Bueno, parceritos, ¿cómo está? Nueva liga dentro de Path of Exile, así que vamos a ver un poquito de cómo está la liga, cómo está presentada. Y este es el tráiler oficial, lo estamos viendo ahí al fondo. Ese que aparece al inicio es el personaje o el enemigo principal. Tenemos una especie de espejo, yo creo que ya todos lo han visto. Y ya cuando pasas el espejo, pues como que se activa la neblina, se alborota tus pesadillas más profundas. Y tienes que empezar pues a cascar enemigos a diestra y siniestra. Normalmente pues las mecánicas obviamente dentro de Path of Exile siempre tratan, están enfocadas en lo mismo, en derrotar enemigos. Pero pues aquí hay algo curioso y ahora lo vamos a ver directamente en la página web, ¿vale? Tenemos enemigos finales, van a haber una serie de ítems. Ahí tenemos los nuevos ítems que van a cambiar el árbol de pasivas, que van a permitir extenderlo. Y cada vez pues vamos incluyendo más jewels o joyas, las cuales nos van a ayudar muchísimo. Y la verdad es que el juego ha cambiado demasiado en las últimas dos actualizaciones. Ahora, algo que sí hay que tener en cuenta es que el juego como tal, o mejor dicho, esta nueva liga de Lirium va a afectar los, se puede decir que los minijuegos o lo que está dentro del core del juego de las ligas pasadas. O sea, lo que tú te encuentres dentro del mismo Path of Exile, en algún mapa o en alguna misión, si estás haciendo, te aparece el espejo y te aparece otra misión, submisión, pues se va a ver activada. Se va a ver afectada, perdón. Acá por lo menos ya comienzan explicando directamente la mecánica, aparece el espejo, va a aparecer a lo largo de todas las misiones como siempre. Y pues ya vas a empezar a matar enemigos a diestra y siniestra. Entre más enemigos pues vayas matando, pues la neblina se va a mantener. Y así pues vas a tener mayor oportunidad de conseguir más cosas. Hay nuevos ítems, hay nuevas cositas, miren que por lo menos aquí hay una esencia. Entonces ya ese enemigo que te va a dropear las esencias, pues se va a ver afectado directamente por la neblina de Lirium. Ahí pueden ver en una serie de orbes, ahorita vamos a ver en la página web lo que nos va a servir. También ese es el que nos da el evento final del boss, ojo, que los pequeños fragmenticos forman un mapa especial y ahí ya vamos a derrotar el boss. Acá vemos cómo está utilizando el engarce de las gemas y que se extiende un poco más el árbol de las pasivas, pues aumentando muchísimos buffos que nos van a servir bastante a la hora de las veces. O sea que, de verdad chicos, o sea el juego ahorita ha cambiado muchísimo desde la actualización pasada con lo que tuvimos, la mejora del Atlas. Eso es una cosa de locos. Vamos a pasar un momento a la página web que lo tengo exactamente por acá. Acá ya tengo la página web, vamos a quitar el... A ver, a ver, a ver, a ver, denme un segundito. Ya, lo quitamos. Ya estamos en la página web y ahí está, ¿vale? Este official trailer, ahí está el delirium. Aquí nos comienza hablando acerca del espejo y demás. Vemos que tenemos el espejo, podemos pasar de un lado hacia el otro y pues se va a activar toda la parte de las pesadillas. Ahí tenemos diferentes imágenes las cuales nos están mostrando que nos están cargando. Listo, aquí está la primera. Listo, podemos ver los enemigos y demás. Eso, y una tercera. O sea, la parte gráfica y el diseño está muy chulo. Como les digo, no me parece que esté mal. La mecánica de la liga está entretenida, ¿vale? Está muy entretenida. Más adelante, miren que por lo menos acá tenemos que la liga como tal está afectando eventos. Ajá, efectivamente acá tenemos eventos que están siendo afectados por la misma neblina. Por ende, pues vamos a tener oportunidad de conseguir más cosas. Pero también se va a aumentar la dificultad del evento en sí. Por lo menos miren que está todo afectado por la neblina. Los enemigos están afectados por la neblina misma. Y hay pues pesadillas que salen a flote. Derrotando, bueno, activando el cristal. Se me olvida el monolito. Y bueno, eso se va a volver de verdad una auténtica locura. Estos son los orbes que le digo. Hay un total de 1, 2, 3, 4, 5 orbes. Los cuales van a poder ser colocados a la hora de hacer mapas. Entonces, todos estos orbes los vamos a ir consiguiendo a lo largo de la liga. Y pues te van a dar recompensas de currency, recompensas de esencias, recompensas de ítems únicos, recompensas de otros mapas como tal. Y también tenemos los de fósiles. Este mapa nos muestra un poquito de cómo está toda la parte de las recompensas. Seguimos bajando un poquito. Este es el que les digo, el que aparecía al inicio del tráiler. Es el boss principal. Vas a conseguir estas splinters pequeñitas y con 100 vas a conseguir este, el simulacrum. Que es como la prueba máxima de esta liga. Hay que ver qué tan potente es este loco. Y acá nos muestran cómo va a ir expandiéndose tu camino a través de todo el árbol de pasivas. Tenemos una serie de jibbles pequeñas, más grandes, únicas. La pequeña por lo menos te va a dar 3 skills de pasivas. Bueno, 3 de pasivas adjuntas como tal. Bueno, este jibble mire que el más pequeño cambia muchísimo. O mejor dicho, modifica demasiado la parte del árbol de pasivas. Entonces, si este así de pequeño va a modificar. Ahora imagínense esto. Es todo lo que va a ir aportando como tal al juego. Igual ahí está en la descripción el link de la página para que lo chequen. Listo. Cambia por mucho, hermano. Por muchísimo. Y ya en la parte final del endgame. Que es toda la parte de mapas. Pues se va a ver afectado. Ya vimos con los orbes y demás. Todo va a ser influenciado por la nueva mecánica de la liga de delirium. Hay nuevos skills. Nuevas gemas de soporte. Vamos a tener el Blade Blast. Listo. Esta es una de ellas. Tenemos una segunda que se llama Kinetic Bolt. Por lo visto es un rayo que va a irse conectando entre enemigos. Que es este. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Vale? Tenemos un tercero que no me ha cargado. Vamos a ver si me carga ahorita. Stormbin nos dice. Bueno. Pon una tormenta en el. Bueno. En el. En el piso. Y vas a poder. Bueno. Canalizar el maná en todo. En todo de tus runas. Bueno. Por lo visto esto va a seguir consumiendo. Y se parece un poco a lo que hacen los Conquerors. Ahorita no sé si lo han visto. Al menos el primero. Como que habían una especie de dibujos o de rombos en el piso. No sé. Diamantes. Y se activaron y comenzaron a consumir puntos de vida. Supongo que va a ser algo como eso. Bueno. Tenemos nuevos ítems. Nuevos y poderosos ítems. La Perdify Glorious Plate. Cualidad al 13%. Incrementa ataques de melee. Aumenta en 74 la vida. Ahí ya tienen para que lo chequen chicos. Tenemos otra gemita. Tenemos unas cartitas ahí. Divination cards también nuevas. Que van a ser implementadas. La una de 5. Y la otra de 2. Bueno. Y aquí está el pack de Delirium. A mí la verdad. El del lado izquierdo y el negro. Me parece muy muy chulo. El supporter pack está brutal. Y ya nos dicen de que se va a lanzar el 13. En PC. Si no estoy mal. Y el 16. Si no mal no recuerdo. Más o menos. 16, 18. Va a estar en Xbox One. Y en Playstation 4. Bueno. En si todavía. Hacer un resumen de todo esto. Pues hay mucha información nueva. Hay que jugarlo. Porque la vaina obviamente ha cambiado mucho. Y algo que estoy notando. Con Path of Exile ahora. Es lo siguiente muchachos. Que sucede. Que en la última actualización. El endgame como tal. La parte de mapas cambió muchísimo. Por el simple hecho. Si analizamos. Con las nuevas Watchstones. Que nosotros conseguíamos. Se influenciaba todo el mapa. ¿Vale? Se influenciaba todo el mapa. En cuanto a dificultad. En cuanto a items. Ahora tenemos una nueva mecánica. Que va a influenciar absolutamente. Todas las otras mecánicas antiguas. De Path of Exile. Entonces las cosas como que cada vez. Van llevando al límite. Al jugador. Colocándoles nuevos retos. O sea. Por esa parte. GGG está haciendo muy buen trabajo. A mi en lo particular. Me gusta mucho. Hablaba con un suscriptor. Y un parcerito. Juliancho. Esta semana. Y comentábamos acerca. De que. Están bien las nuevas mecánicas. Y demás. Pero. Sigue siendo un poco más de lo mismo. O sea. Matar monstruos. Seguir avanzando. Conseguir items. Y demás. Path of Exile. Es uno de los mejores action RPGs. Hoy día. 2020. A pesar de todos los años que lleva. No soy un jugador súper experto. Llevo. Se puede decir que. Pocas horas en total. Desde que salió. Desde que lo comencé a jugar. Pero. A mi la verdad. Me parece que es muy buen juego. Es muy completo. Tiene muchas cosas. Pero algo que sí me gustaría más ver. Dentro de Path of Exile. Es. Hay mucho la experiencia. De solo. ¿Vale? A pesar de que tenemos. Las personas. Con las cuales podemos hablar. Podemos solicitar. De que nos vamos a conectar. Pero como que cada uno está por su lado. Sería bueno. Dentro de Path of Exile. Hacer algún tipo de eventos masivos. Donde el mismo juego. Como que te. Obligue. A que tú tienes que buscar. Una party. Para poder. Llevar a cabo. Dicho evento. ¿Vale? Boss mundiales. Que hayan. Miren que por lo menos ellos. Lanzan algo. Si hay un contador. Dentro de la. Dentro de la página. Así como está el contador ahora. Y estar pendiente. En el mismo juego. Decir. Bueno. En cinco horas. Aparece el boss. En tal mapa. Entonces las personas que lleguen. En el mismo juego. Te va emparejando. Poco a poco. No sé. De cuatro en cuatro. O parties de tres. O bueno. O como sea. El hecho es. Incentivar a que la comunidad. Vaya aportando. O una mazmorra. Súper grande. Súper amplia. Y todo el mundo. Boleando machete. Y consiguiendo ítems. Especiales. Es algo que sería muy bueno. Poder verlo a futuro. En Path of Exile. Aunque sé que. Se va un poco. De las mecánicas. O de la intención. Que tiene GGG. Con el juego en sí. Como les digo. Chicos. Yo por lo menos. No me parece mal el juego. Pero. Las personas que son más hardcore. Para jugar. Está el caso de Juan. Un suscriptor. Que él normalmente. En el primer mes y medio. Ya tiene absolutamente. Todo lo de la liga. ¿Por qué? Porque conoce. Gran parte del contenido. Entonces. Con bastante farmeo. Consigue buen currency. Consigue buenos ítems. Inclusive. Hasta me ayuda a mí. En esta liga. Me pasó resto de currency. Para poder seguir avanzando. Entonces. A eso es a lo que yo quiero llegar. Y esa es mi opinión. Acerca del juego. En este momento. ¿Qué podrían hacer? Para poder incentivar. Un poco más. A esos jugadores. Que ya a partir del mes y medio. Comienzan a mermar. Y se quedan los casual. O los jugadores. Que no son tan hardcore. Bien. En el caso mío. Que juego. Por ahí unas 5 horas. A la semana. De Path of Exile. O sea. Es algo que de verdad. Pues agradeceríamos mucho. Que esos jugadores. Más antiguos. Pues tuviesen que hacer. Y también incluir. Los jugadores casuales. Como yo. De Path of Exile. Que se puedan inmiscuir. En ese tipo de eventos. Que no sea tanto. Cada uno solito. O cada uno con su party de 3. Y ya el resto del mundo. Como que no. Sino que el juego. Como que. Tuviese la oportunidad. De poder amalgamar. A muchas más personas. De la comunidad. En un evento en común. No sé. Es una. Es una. Es una opinión. Muy personal. Que igual. Pues obviamente. Me gustaría leer. En los comentarios. Que opinan ustedes. En sí. La liga de Lirium. Las últimas ligas. A mí me han parecido. Muy bonitas. Muy bien trabajadas. Se nota que los chicos. A pesar. Del poco tiempo. Que tienen. Para desarrollar nuevas mecánicas. Nuevas ligas. Y demás. Hacen un excelente trabajo. ¿Vale? Entonces ahí les dejo. La caja de comentarios. Muchachos. Para que ustedes. Me den su opinión. Acerca de la nueva liga. Bueno chicos. Pues no siendo más por el momento. Este pechito se despide. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Y chao chao.